Bueno, felices, satisfechos de estar terminando esta campaña, se han operado más de 100 personas de todas las provincias de nuestro país, gracias a Dios que nos permite hacer este tipo de actividades, gracias al doctor Rubén Landazur que ha estado con ustedes chequeando cada una de las historias clínicas para poder ser operados. Muchas gracias a usted, gracias a la fundación de darme una nueva oportunidad de poder ayudar a toda la gente que necesita y creo que por mucho tiempo seguiremos haciendo lo mismo mientras haya esta colaboración, esta decisión de ayuda de la fundación y del licenciado Diego Benítez. Gracias a Dios, después de tanto tiempo de vivir con esa molestia, ahora tengo la esperanza de volver a recuperar mi vista. Gracias a Dios.